¿Qué es la búsqueda de la ONU? que es Asia Youth International, MIUN, edición Malasia, por así decirlo, y se hace en Putrajaya, que es la capital administrativa del país. Y fue todo, digamos, fue en mayo de este año cuando me inscribí, y en esa inscripción ellos te hacen como una entrevista, digamos, en donde ellos te preguntan cosas como, ¿qué esperás recibir del programa? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que puedes aportar al programa? ¿Qué soluciones puedes brindar al tema en cuestión? Este año el evento va a abarcar el tema de seguridad global. Entonces, ¿qué soluciones o qué puntos de vista puedes aportar a esa cuestión? Y ¿qué esperás obtener de toda esta experiencia, digamos? ¿Para qué te va a servir en el día de mañana? Y bueno, este... Claro, y vos, eso acá en Posa, ¿qué hacés que te interesan todas estas cuestiones? Bueno, este... Primero, digamos que sos estudiante del secundario todavía, estás en el quinto año. Estoy cursando el quinto año de secundario en el Instituto Horacio de Guiroga. Y bueno, la verdad es que siempre fui un poco apasionado, digamos, por los temas económicos, políticos, diplomáticos. Entonces, me gusta estar, digamos, informado de todo lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en mi país, obviamente. Y como que siento... Tengo una pasión, digamos, por ese tipo de cuestiones. Soy mucho de leer sobre eso, digamos, leer autores, libros, cosas por el estilo, para poder ampliar mi visión y, bueno, tener un entendimiento general de todas esas cosas. Y, por supuesto, digamos, todo lo que ocurrió fue como un gran privilegio para mí, digamos, poder representar a mi país en algo que a mí me apasiona y en algo que me gusta, digamos, hablar y expresarme. Y representantes de la Argentina, ¿cuántos son? ¿Cuántos van a ser? Somos dos. Dos, nada más. Dos. Yo soy el único misionero, pero tengo entendido, la organización me lo había comentado, que hay un chico más que no sabría de qué lugar es. Ahora, hace poco, justamente, les contacté y les pedí a ver si me podían dar la información para saber quién es. Entonces, digamos, podemos estar conectados y, no sé, moverme con gente también de mi zona, porque allá son, la mayoría son asiáticos, digamos, los seleccionados. Y en este que te consultaban, justamente, ¿cuál es tu interés? ¿Qué esperás de este evento del que vas a participar? ¿Qué decías? Bueno, lo que yo espero es, más que nada, primero que todo, representar adecuadamente lo que a mi país, digamos, Argentina, me gustaría llevar allá nuestros problemas y también nuestros aportes, digamos, las soluciones que se puede dar a todos estos problemas. Este año, el evento tiene como tópico principal la seguridad global. Y, entonces, yo, mi objetivo es dar una visión, una problemática y también una solución a los temas de seguridad que acontecen en mi país. Tengo que llevar datos, estadísticas, testimonios, todo tipo de cosas que puedan complementar esa investigación, digamos, y presentarlo. Y lo que espero obtener de todo eso, más que nada, también es ver las visiones de los otros chicos que van a estar ahí, que van a también comentar sobre las problemáticas de su país, de sus puntos, digamos, de vista. Y extraer algo positivo, lo bueno, extraerlo y poder también, acá en Misiones, digamos, poder dar a conocer esas posibles soluciones. Entonces, no quiero que solamente todo lo que aprenda o toda la experiencia que pueda obtener se quede allá, sino quiero retransmitirlo y replicarlo también acá en la provincia, por lo menos, y, bueno, que se pueda, digamos, sacar algo positivo de todo eso. Claro. ¿Cuáles eran los requisitos, digamos, que tenían que tener para participar de inscribirte en este evento? Bueno, los requisitos, primero, el modelo de uno está orientado para chicos estudiantes, ya sea desde los 17 o 18 años hasta los 25 años, digamos. O sea, el primer requisito es la edad, digamos, en la que uno está, porque es, más que nada, una introducción a la diplomacia. La idea, el objetivo del modelo de Naciones Unidas es introducir a los jóvenes estudiantes a la diplomacia internacional y a cómo manejarse, digamos, en el plan internacional. Los protocolos, las formas de hablar, cómo desenvolverse ante el público, todo este tipo de cuestiones que tienen que ver... Es decir que vas a estar también con universitarios, porque hasta 25 años vas a estar entre los más chicos. Claro, incluso puedo llegar a estar con gente que tiene un título, inclusive, entonces no va a ser fácil, digamos, tampoco estar allí, porque, bueno, voy a estar... Todo un desafío para vos. Todo un desafío, porque va a haber gente, digamos, también con mucho conocimiento y mucha experiencia, digamos, para aportar ahí. Particularmente, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te apasiona, que te llevó a esto y a participar de estos concursos? Vos, bueno, enumerabas algo hoy al inicio de la entrevista, pero digo, ¿qué es lo que más lees? Leo mucho sobre economía. Es más, yo tengo pensado seguir estudiando economía después de recibirme en el colegio. Voy a seguir la licenciatura en economía y planeo, mi deseo es hacer un máster en finanzas. Y, bueno, creo que la economía es algo que me apasiona mucho, digamos. Eso sí, como que lo tengo muy metido y como que todo el tiempo estoy leyendo cosas sobre economía a nivel nacional, provincial, global, digamos. Y, bueno, trato de entender, digamos, cuáles son las causas que llevan a todos estos fenómenos que también pasamos hoy encima de nuestro país, estamos en una situación difícil. Y, bueno, también es una forma que yo tengo para entender por qué ocurre todo lo que ocurre, digamos. Y en economía, en el colegio, 10 seguramente, todo lo que tenga que ver con economía. Este año no tengo, tengo geografía económica, pero no precisamente economía, pero el año pasado sí, en cuarto año tuve. Y sí, me fue bastante bien. Y en general, ¿cómo te va en el colegio? Bueno, muy bien, también. Me gusta, digamos, poder hablar con los profesores sobre estos temas, digamos. Siempre que tengo la oportunidad les comento sobre cualquier cosa, viste. Tipo, vio, profe, que pasó tal cosa que por esto y esto. Y le voy comentando cosas que por ahí una persona que obviamente está trabajando día a día, concentrado en poder, digamos, subsistir por alguna manera, decirlo. Por ahí no, no, no sabe, digamos. Son datos que yo, por curioso, porque me gusta todo eso, digamos, lo voy tirando y voy adquiriendo esa información, digamos. ¿Cómo ves a los chicos, a tus compañeros, a los chicos de tu edad? Son, digamos, yo particularmente, bueno, hay mucha diferencia de edad, pero digo, guau, este chico no creo que sean, uno tiene un preconcepto o prejuicio por ahí de que no a todos les apasiona así la lectura. ¿Cómo ves vos que estás, incerto, digamos? Y yo creo que no está tan errado el análisis. Creo que muchos chicos de mi edad por ahí pierden la pasión por el conocimiento. Yo no definiría una pasión por la economía o por la política o por cierta área, sino que mi pasión, digamos, es el conocimiento. Digamos, si me gusta aprender de todo, en realidad no importa. Y hay una pérdida de eso, decís, notás. Claro, hay una pérdida porque también hay una falta de pasión sobre el conocimiento, digamos. Hay una falta de ánimo, de querer aprender sobre algo, digamos. Como que los chicos por ahí de mi edad todavía no tienen muy claro qué es lo que le apasiona, qué es lo que le gusta. Y por ahí hay veces que cuando piensan que le gusta algo, por ahí después cuando van, tratan, digamos, de meterse en ese mundo, se chocan con la realidad de que no es como esperaban. Y entonces por ahí se desilusionan y, bueno, se frustran, claro. Y es todo complejo, digamos. A mí también me pasó que cuando quise estudiar sobre ciertas cosas, me pareció muy complicado, pero, bueno, creo que soy una persona con mucha resiliencia, digamos. Me gustan las barreras y las, digamos, las adversidades. Me gusta tratar de superarlas y tratar de pasar sobre ellas, por así decirlo. Bueno, Jeremías, consultarte porque, tengo entendido, estabas pidiendo colaboración justamente para poder concretar este viaje. El viaje tenés que costeártelo todo solo, ¿no? Sí, así es. Si bien la ONU tiene una inscripción, digamos, que se, por así decirlo, una inscripción que se paga para poder confirmar la asistencia en el evento, esa inscripción trae el alojamiento incluido, las comidas diarias, digamos, que uno va a consumir allá, el transporte dentro de la ciudad y la asistencia en el aeropuerto que, digamos, que ellos hacen para llevarte a la ciudad de Putrajaya, porque en el avión, en el vuelo yo voy a desembarcar en Kuala Lumpur y de Kuala Lumpur me tengo que mover al hotel en Putrajaya. Así que, digamos, por esa parte la ONU, en cierta forma, cubre esa parte, pero el resto de lo que sería el pasaje me lo tengo que cubrir yo y obviamente la plata que, si es que quiero comprar algo, gastar algo más allá, me lo tengo que costear yo mismo, sí. ¿Y cómo estás con el tema de la colaboración? ¿Cuándo es este viaje? ¿Cuándo tenés que hacerlo y cuántos días tenés que estar allá? El viaje, el evento es el 25 al 28 de agosto de este año, pero tengo que salir de acá al 23 de agosto, porque son dos días de viaje, que son muchas escalas y muchas horas. El costo, así, en general, digamos, de lo que podría decir es el viaje, son aproximadamente 2.000 dólares, que son en pesos más o menos 100 y pico, 100 y algo, digamos. Y obviamente, sí, gracias a la colaboración de muchas personas, digamos, puede por lo menos ir costeando varias partes de ese. ¿Todavía te falta? Estamos en proceso ya de comprar los pasajes, gracias a una empresaria acá que colaboró, digamos, en los pasajes, pudimos ya, o estamos en proceso de comprar los pasajes. ¿Podés nombrarla? No hay problema si es que ya quiere, ¿no? Sí, bueno, Carlota Stokar es la señora, digamos, que se ofreció muy caritativamente. Y también ahora abrieron a través de Compras Misiones la posibilidad de que colaboren. Claro, ahora a partir de Compras Misiones se puede ingresar al link de pago, digamos, y donar una cierta cantidad de dinero. Creo que, si no me equivoco, son de 100 a 500 pesos, creo, son las donaciones que se puede hacer, digamos, para contribuir también a mi estadía ya.